Uh, 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 ay, yeah, ella tiene suave tu, cuando tu, yeah, yeah, yeah Ella tiene tu actitud, ay, yeah, ella sabe lo que tu, trama, conoce tu su virtud Vaya, tienes toda la actitud Mamá, y yo quiero ser sin tú Ay, ya, porque buscar actitud Estalla, mami, tenés de la talla En falda, vengan tú cuando me baila Baila Y bueno, todo loco por ese bad body Loca y fanática, canción de Bad Bunny Su maldición me siguió hasta el party Me sorprendió cuando prendiste la mar Y el humo no podía ver Pablo Santo Lucifer Me tiene a rodillas su piel Cayendo otra vez, baby Yo no sé qué hacer para tenerte otra vez Pero baby, tú no lo sabías ver, yeah Ella quiere luz, ay, ya Me encanta tu pool, maya Cuando vamos para el club, oh, 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 oh Me enamoré de su pool, ay, ya Me llamo su actitud, como baila Ella tiene tu abertud, oh, oh, oh Pero tú sin tú, oh, 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 yeah Uy, 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 Gracias por ver el video.